Bueno, continuando con el programa, a continuación vamos a tener la ponencia Cómo mejorar, que va a estar a cargo de los doctores Diego Castrezana y Carlos Cadavid, bajo la moderación de la doctora Luisa Pombo. El doctor Castrezana es médico de la Universidad del Norte, cuenta con una maestría en Administración de Salud, un diplomado en alta gerencia y en la actualidad se desempeña como director ejecutivo del Hospital Universitario del Norte. Por otra parte, el doctor Carlos Cadavid es médico de la Universidad de Caldas, especialista en Medicina Interna y con su especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. En la actualidad se desempeña como director médico del Hospital Pablo Tobón Uribe y cuenta también con formación en docencia y experticia en ese campo. Bienvenidos doctores. Gracias, Carlos Fer. Bueno, siempre es muy difícil, doctor Carlos, hacer cualquier moderación después del doctor Gonzalo. Eso, esa se la pone a uno difícil. Doctor Castrezana, creo que también lo invitamos a pasar. Bueno, a nosotros nos tocó el reto, ¿cierto?, de abordar el tema de cómo mejorar. Porque, venga, yo creo que no hay ninguna persona en este auditorio ni ninguna institución de las que esté participando en este foro que no tenga clarísimo que la calidad es el factor diferenciador, ¿cierto? Eso creo que está en el ADN de todas las personas que están en este momento en el auditorio. Y sabemos además que inherente a la calidad está el mejoramiento, ¿cierto? O sea, mejorar hace parte de afianzar la calidad en las organizaciones. El reto, pues, es cómo mejorar, porque esa a veces no la tenemos tan clara. Y de pronto la pregunta a este par de campeones que además lideran en sus organizaciones, dos organizaciones que han sobresalido realmente por cómo atienden, cómo gestionan, cómo abordan, cómo logran entregar valor a los pacientes, cómo nos pueden mostrar ese panorama, cómo dejar de ser solamente calidad en concepto y mejoramiento en concepto de la calidad, a volverlo una realidad en la operación de los procesos del día a día. ¿Qué es lo primero que uno debe hacer? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Cómo recoger los resultados de ese mejoramiento? ¿Cómo lo han hecho ustedes en dos instituciones tan importantes que además tienen culturas regionales muy diferentes, ¿cierto? Que es el Hospital Universitario del Norte y además de eso, pues, el Pablo Tobonurín. ¿Cómo lo han hecho ustedes dos? Doctor Carlos. Bueno, primero que todo quiero decirles que tuve una sensación de pánico cuando vi el par de monstruos que estaban presentando anterior a esta ponencia y quería salir corriendo por esa puerta porque indudablemente hicieron una presentación excepcional. En segundo lugar, agradecerles a todos ustedes por su asistencia, a mis compañeros de panel y a la OES por la invitación. Como tú lo dices, pues, nos pone la tarea de hacer un paso a paso de cómo mejorar. Esta presentación está partida en dos segmentos. Una primera parte que me corresponde y vamos a hablar un poquitico sobre la ciencia del mejoramiento y de pronto intercalado entre cada una de esas diapositivas, de pronto alguna experiencia institucional sobre esos resultados. Y una segunda parte que Diego de pronto me va a corregir, pero ya yo la puse, la conciencia del mejoramiento, porque realmente, digamos, la parte importante, saber cómo hacer las cosas es fundamental, pero tener esa energía, esas ganas de persistir, de luchar y de soportar en el tiempo. Esos deseos de mejoramiento a veces son realmente el reto en el que muchas personas e instituciones están expuestas. Lo primero, por supuesto, Teresa ya nos lo había mostrado en la mañana, todos necesitamos un porqué y el mejoramiento, por supuesto, lo tiene. Podremos decir que los sistemas de mejoramiento en las instituciones de salud vienen desde la década del 70 y el 80. El punto central de eso es que realmente pasaban desapercibidos para las instituciones e incluso para los sistemas de salud de los países. Eso empezó a generarse un cambio cultural. Para el año 2000, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos hizo una publicación, muchos de ustedes la conocen, esta publicación de una manera honesta, le mostró al mundo cómo los errores en la atención de salud tenían un impacto grande en las muertes de las instituciones hospitalarias. Ellos, con una cifra cruda, calculaban 98.000 muertes para el año 2000, ocasionadas por errores en los procesos de atención. Y cuando se hizo un paralelo entre esas personas que se morían en las instituciones de salud, muertes potencialmente prevenibles, y lo hicieron con un paralelo que fueron los accidentes automovilísticos, que también podríamos decir son potencialmente prevenibles, pues digamos que eso generó una conciencia, porque eran 98.000 muertos contra 36.000 muertos en Estados Unidos. Es decir, las muertes, por los errores en los procesos de atención para el año 2000 en los Estados Unidos, superaban en tres veces las muertes por accidentes automovilísticos. Los médicos, las enfermeras generalmente nos gustan los hechos y los datos y los números, y eso generó una serie de estudios posteriores. Les traje uno solamente por ejemplarizar, y querían ver si realmente lo que el Instituto de Medicina está diciendo correspondía a una realidad. Ese estudio que ustedes ven a su derecha, permítanme, yo no sé si esto señala, sí. Bueno, ese estudio que ustedes ven a la derecha, es entre muchos otros un estudio sencillo. Cogieron 7.000 pacientes, les evaluaron los indicadores de calidad, 450 indicadores, y al final miraron qué estaba pasando realmente con eso, cuánto se aplicaba, cuánto no se aplicaba, y la no sorpresa, porque ya veníamos de una información que nos antecedía, solamente el 50% de las personas que estaban en una institución de salud, recibieron el tratamiento indicado para su condición, bien sea en la parte diagnóstica, terapéutica, pero independiente de lo que fuera, estaban recibiendo la mitad de lo que correspondía a sus necesidades en salud. Para empezar un poquitico, ya hablando de lo que es la ciencia del mejoramiento, pues hay unas dimensiones, también ustedes conocen esta diapositiva, la hemos visto en muchas partes, y es un punto de partida que nos presentó también para esa época el documento del Instituto Nacional de Salud. Esas dimensiones, créanme que yo intenté poner el paciente en la mitad, centrado en el paciente, porque lo pensaba que era así, pero cuando uno empieza a analizar con detalle realmente cuál es el peso que cada una de ellas tiene en la atención en salud, es difícil separarlos. Creo que eso es un círculo que no pesa ninguno sobre otro, ya lo hablábamos con antelación y los ponentes anteriores lo hacían, cómo la atención efectiva y oportuna, que es un determinante para disminuir los desechos, cuando hablamos de desechos, es los sobrecostos administrativos de salud que están golpeando fuertemente las economías de los países, especialmente para la atención de nuestros pacientes. Obviamente segura, pues es una razón de ser, centrada en el paciente y aquí hago, de pronto recalco un poco el concepto de Plain Tree. Plain Tree retoma ese paciente y su familia para construir especialmente ambientes de atención hospitalaria que sean cómodos y agradables para todas las personas, incluyendo los prestadores de salud. Y finalmente, equitativa. Con la pandemia nos dimos cuenta que las inequidades en salud son tremendas. Esta semana, precisamente, JAMA publicó un artículo sobre la inequidad de los procesos de atención en los Estados Unidos y por supuesto que no tienen las dificultades que tenemos nosotros, pero es preocupante. Si uno ve lo que está pasando en países del primer mundo, consideren lo que estamos viviendo nosotros en términos de inequidad. De modo que con esas dimensiones en mente, pues retomamos un poquitico el concepto de ciencia de mejoramiento. No todo lo tenemos que cambiar. Hay algunas cosas que tenemos en nuestras instituciones que funcionan bien, que de pronto pueden funcionar mejor si le hacemos unos ajustes, pero no tenemos que cambiar por el hecho de cambiar. En las siguientes cuatro diapositivas que voy a tratar de hacerlas brevemente, les quiero mostrar algunas recomendaciones de modelos para el proceso de cambio, para generar el cambio. Esos modelos están demostrados, están estudiados y están comprobados que funcionan. Este primer modelo es el modelo del Instituto de Salud, estaba adoptado también por el Instituto del Mejoramiento para la Salud del Reino Unido, etcétera, etcétera. Y probablemente muchos de ustedes lo tienen y lo implementan con frecuencia. ¿Qué es lo que quiero resaltarle acá? Cuando nosotros realmente queremos cambiar algo, la parte más importante es saber qué quiero resolver. Esa intención, ese punto en el que nosotros nos interesamos por resolver es el punto más determinante y si no lo hacemos bien desde el principio, probablemente nos vamos a desgastar en muchos elementos que más adelante no van a terminar aportándonos nada. Entonces, quiero resaltarles que cualquiera que sea el modelo que utilicemos, el objetivo, lo que queremos resolver es importante saberlo y después incluso les voy a mostrar que además de eso, no solamente saber qué queremos resolver, sino que necesitamos unas métricas que nos permiten identificar si el impacto se está logrando o no. Otro modelo también muy conocido por ustedes es el diagrama de Ishikawa o la espina de pescado, un modelo que tiene una ventaja y es que le permite a usted detectar una relación de causalidad y nosotros como hospital tenemos con, lo aplicamos con alguna frecuencia casi que ya está incluso implícito en el día a día de las personas para el análisis de los eventos adversos. ¿Cuál es el elemento central de esto? Es que tiene tres aspectos en la parte superior, otros tres en la parte inferior que le permiten a la persona hacer un análisis de unas posibles causas para llegar finalmente a una conclusión de un, en el caso nuestro de eventos adversos que es con lo que con mucha frecuencia lo hacemos. Dos modelos siguientes que los quise traer inicialmente tenía dudas si valía la pena extenderme mucho en tanta teoría como les digo la ciencia ahora Diego que es un excelente expositor les va a hablar de la conciencia pero no quería dejarlo pasar SigSigma es un modelo utilizado mucho por las industrias y tiene un punto central mide el defecto entonces los que producían bombillas querían saber cuántos miles de bombillas por millón de producidas salían defectuosas pues uno dice eso a nosotros en qué nos sirve pero nosotros como hospital tuvimos una experiencia aplicando esta modalidad de SigSigma evaluando los flujos de pacientes en el servicio de urgencias y créame que tiene una un impacto importante es decir cuando nosotros queremos resolver algunos puntos podríamos escoger uno como los dos modelos anteriores pero cuando nos interesa conocer modelos donde necesitamos entender los flujos de atención en los procesos de atención como por ejemplo urgencias porque los pacientes se demoran tanto en urgencias si todos realmente necesitan la misma magnitud de atención o de pronto derivamos unos a sala fast track otros probablemente hospitalización pues probablemente este es un buen modelo y un cuarto modelo que también dudé mucho si lo traía pero con Plain Tree no lo podía dejar afuera es este modelo este modelo lo utiliza mucho Toyota Toyota probablemente fue uno de los promotores y a ellos lo que realmente les interesa conocer es el valor entonces miren que con cuatro modelos nosotros podemos trabajar todas las dimensiones de atención en salud un modelo donde podemos ver cifras de tasas de infección otro de flujos de atención en pacientes en consulta externa o en hospitalización y que tal este modelo para utilizarlo con Plain Tree y preguntarle a los familiares a los pacientes incluso a nosotros como trabajadores realmente que es lo que nos genera valor para atender y los procesos de mejoramiento de una institución una vez tengamos el modelo claro vuelvo y les digo hay que saber qué es lo que queremos mejorar y es extremadamente importante la métrica decidir qué vamos a medir y cómo lo vamos a medir es fundamental debe cumplir con unas características que todos las conocemos y quería mostrarles un poquito esto esta esta bueno ya lo saben yo trabajé en el hospital he trabajado durante 26 años en la unidad de cuidados intensivos esta es las tasas de infecciones que tenemos desde el 2009 y miren lo que pasa más o menos teníamos unas tasas relativamente preocupantes en un momento y veníamos trabajando permanentemente cuáles eran las formas que deberíamos impactar y lograr reducir y llegar a las tasas que llegamos que estamos muy por debajo incluso de las del Instituto Nacional de Salud en el 2013 14 entendimos que todo lo que habíamos implementado probablemente no estaba funcionando porque no estábamos haciendo bien la métrica y especialmente el ciclo PHBA nos quedábamos pegados en un punto y entendimos que lo más importante probablemente era tratar de implementar unas listas de chequeo que cambiaron sustancialmente todo lo que tiene que ver especialmente con las tasas de neumonía social ventilador viene la pandemia y creo también lo mostró Teresa y lo mostró la 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 doctora ella es Susan Hampton como la pandemia acabó con todo lo nuestro tenemos y ella mostró como en Estados Unidos las tasas de neumonía social ventilador se dispararon y el problema es que siguen con esas tasas nosotros nuevamente estamos retomando y creemos que vamos por buen camino pero esto es un ejemplo para mostrarle que primero los modelos de mejoramiento funcionan segundo hay que escoger la métrica correcta nos estaba pasando durante los primeros tres años teníamos unos errores y no lograbamos interpretar muy bien si el modelo de atención está funcionando y probablemente no lo estaba haciendo porque miren las cifras iniciales y tercero el tiempo algunas cosas se pueden cambiar en el corto plazo y otras no pero les insisto en el tiempo porque lo que no funciona si no funciona en tres meses listo lo sacamos de nuestro día a día entonces hay que tener un poquitico también de frustración en el sentido de que si quería que esto funcionara de X o Y manera y no funcionó pues lo sacamos esto pues es exactamente lo anterior solo que quería dejarles un mensaje aquí hay que estar pendiente que lo que nosotros implementemos no dañe otro elemento otro aspecto de los procesos de atención preparando esta charla vi un ejemplo de esto de como en una institución quería mejorar el número de cirugías por quirófano en una institución y pensaban que la hora de inicio del procedimiento era el determinante y implementaron unos cambios y lo único que hicieron con esos cambios fue acortar la lista de seguridad la lista de chequeo de seguridad y por supuesto no lograron ningún efecto en términos de seguridad y mucho menos lo que buscaban que era aumentar el número de procedimientos por quirófano finalmente para darle paso a Diego si queremos cambiar necesitamos un pensamiento crítico y hay que mirarnos para adentro una manera simple de hacerlo es hacer mapas de procesos de nuestros procesos y entender dónde estamos haciendo bien y dónde estamos haciendo mal las cosas el benchmarking ahora es muy fácil anteriormente pues había que ir hasta Bogotá había que ir a Cali a Medellín a conocer de pronto las experiencias institucionales ahora muchos de los referenciaciones las podemos hacer virtuales además todas las instituciones de salud tienen en sus páginas muchas de las características y de todos los procesos de mejoramiento que nos permite conocer el entorno y saber nosotros cómo estamos con referencia a los demás y por supuesto el pensamiento creativo si queremos mejorar pues tenemos que pensarlo de una manera creativa a mí me tocó esta parte la teoría la parte fácil ordenada simple ahora vamos a ver Diego cómo nos logra organizar todos esos chicos en todo lo que es el proceso de mejoramiento muchas gracias ahí les dejo estas son las referencias bibliográficas por si alguien está interesado gracias doctor Carlos creo que nos queda claro cierto creo que como conclusión podemos decir miren hay muchas metodologías y herramientas de mejoramiento pero realmente lo más importante es que el mejoramiento se da en torno a una organización que tiene una cultura cierto afianzada por ese mejoramiento y que hace esa tarea de hacerse la pregunta qué es lo que quiero mejorar y cuál ese ese valor o esos resultados que yo tengo que obtener o que quiero obtener para poder emprender esa búsqueda intervenciones para para lograr generar ese mejoramiento algo muy importante cuando estamos hablando de que ese mejoramiento genere excelencia clínica que es el eje transversal de lo que está pasando en esta sala es es entender que todas esas acciones si van a impactar el valor para el paciente y van a mejorar la experiencia del paciente si esas intervenciones generan esos resultados para el paciente bienvenida sea pero a veces uno ve o no sé quería como ir su opinión que los planes de mejoramiento de las organizaciones son gigantescos se llenan de una cantidad de acciones de mejoramiento y a veces no hacemos ese ejercicio de cruzar cuántas de esas acciones o esas intervenciones que están planteadas en los planes de mejoramiento realmente impactan ese objetivo clave de resultados que está que queremos impactar para el paciente eso debería darse cuando uno está pensando en qué quiero y cómo quiero mejorar y hacia dónde debo hacer el proceso de transformación doctor cada vez si hay dos dos cosas que son importantes la primera es que como lo decíamos cuando uno quiere mejorar a veces los proyectos muy ambiciosos terminan generando frustración y no obtenemos resultados escoger y si están empezando si están empezando es mejor escoger procesos simples por eso les traía el ejemplo de la neumonía como una manera casi siempre las infecciones asociadas al cuidado de la salud es un problema mundial todas las instituciones lo tienen y puede ser una buena manera para empezar e iniciarse en modelos de atención eso es una cosa la segunda que tú la decías es que la magnitud de los procesos de mejoramiento van de la mano también del tamaño de las instituciones el hospital por ejemplo y cuento aquí con la compañía del grupo tengo unas personas excepcionales hay de hecho nuestra líder de mejoramiento está aquí una de ellas y son personas que permanentemente inducen a y a todos nos nos corrigen nos invitan incluso no me quería extender pero pero les quería les traje una diapositiva y después la quité donde de cuatro puntos centrales que que el hospital ha sido muy fiel a ellos unas auditorías internas de mejoramiento que todos temblamos cuando me dicen que Jenny me va a ir a que está allá me va a ir a hacer como la auditoría interna de mejoramiento nos mandan una lista donde todos revisamos qué tenemos que tener para ese proceso también hay ciertas rutas que las instituciones pueden escoger para que ese mejoramiento se dé y uno vea frutos también no solamente locales sino regionales acreditación nacional se vuelve también una hoja de ruta para esos procesos de mejoramiento joint commission y plain tree entonces mira que en el mismo orden en el que usted va ganando experiencia pues también usted va creciendo en esos procesos de mejoramiento y uno puede ir de lo menos a lo más pero con el tiempo super gracias doctor castresa parece ser que el requisito principal para dar las charlas en la tarde es no tener pelo así que estamos bien cumplimos perfecto bueno vamos a hablar un poquito más del tema gracias carlos por la dijiste un poquito las cosas que yo iba a decir pero bueno yo tengo una imposibilidad neurofisiológica de quedarme parado detrás del podio así que me va a tocar moverme un poquito déjame la siguiente por favor les recuerdo el hospital queda en la costa norte en el departamento del atlántico entre Magdalena y Bolívar en la ciudad de Soledad aquí estaba pegada Barranquilla y aquí está el hospital muy cerquita del río Magdalena dale el hospital dale otro clip el hospital tiene y otro estamos atendiendo más o menos en este momento 10 mil pacientes mensuales en urgencias alrededor de 5 mil 700 6 mil en consulta externa más o menos 580 de esos hospitalarios mensuales unas mil 1100 cirugías al mes más de 25 mil exámenes de laboratorio alrededor de 4200 imágenes diagnósticas es lo que estamos haciendo mensualmente en números así como como grandes dame la siguiente como priorizo que es una de las de las preguntas tal vez más complejas por donde arranco el cambio y es que tengo que priorizar entre prioridades tengo que tomar una decisión de por donde arranco cuando todo es complejo todo es enredado todo es crítico y todo es para allá y además necesito generar plata necesito bajar costos necesito mejorar calidad necesito mejorar aumentar seguridad etcétera etcétera la pregunta de cómo priorizar es bien bien compleja y solamente la puede responder cada institución con base en lo que finalmente quiere lograr pensando en su visión dame la siguiente entonces ¿a qué le apunto? hay muchas cosas para apuntarle la pregunta es ¿qué es lo que te importa a ti como organización? ¿qué es lo que para ti como empresa como organización como institución es importante? ¿a qué le quieres apuntar? y todo se basa en cuál es tu estrategia y esa estrategia ¿a dónde la quieres llevar para finalmente dame la siguiente alcanzar tu visión? el camino no es ni descomplicado ni sin problema es bien enredado cambiar es una de las cosas más difíciles que podemos hacer o que tenemos que hacer a pesar de que si hay una constante en el ser humano es el cambio si ustedes se ponen a ver los últimos 150 años de nuestra historia han estado marcados por cambios muy grandes muy profundos en algunos casos muy graves pero que finalmente han producido que el camino nunca sea sin complicaciones ni problemas sino que sea muy enredado dame la siguiente entonces finalmente la respuesta es aquí la respuesta está en tu visión ¿a dónde quieres llegar? ¿qué es lo que te imaginas que tiene que ser tu organización a la vuelta de 2, 3, 5, 10 años? y con base en eso es que tienes que trabajar tus cambios a eso es a lo que le tienes que apuntar llegar a esto es digamos que más o menos fácil desglosar esto en sus partes para comenzarlo a trabajar ya ahí se vuelve un poquito más enredado pero pues no vamos a hablar ahora de del tema de direccionamiento ¿vale? ¿cómo voy a saber si el cambio tiene mejoramiento o no tiene mejoramiento? indicadores llevamos yo no sé cuántos años hablando de indicadores pero finalmente lo único que te dice si efectivamente estás cambiando es tener unos indicadores que como decía Carlos es apuntarle primero que nada qué es lo que quieres cambiar y segundo cómo lo vas a medir porque tú puedes tener claro qué es lo que vas a cambiar pero dependiendo de cómo lo midas te puedes encontrar cosas radicalmente diferentes nosotros tenemos una discusión muy simpática en el hospital en este momento y aquí me acompaña mi directora médica mi subdirectora de calidad y mi subdirectora de enfermería que son las tres que me llevan al trote con el tema de las cosas que tenemos que hacer sobre la forma en la que medimos la satisfacción al cliente en el hospital todos los meses nos da unos números hermosos divinos los números que nos dan y entonces estamos comenzando a cuestionar la forma en la que estamos midiendo porque de pronto esos números no pueden ser tan bonitos porque por otro lado nos enteramos de otras quejas y otras cosas que suceden y entonces uno dice oye como que no cuadra una cosa con la otra entonces no sé si Carlos el de Jave Salud se fue pero él mencionaba hablemos de las cosas que no funcionan y una de las cosas que creemos que podría no estar funcionando podría no estar funcionando todavía uno ha dicho que no funcione ojo en el hospital es la forma de medir la satisfacción del cliente entonces cuando tú comienzas a medir y te comienzas a dar cuenta de que una cosa de pronto no está cuadrando con la otra para la bola porque algo está pasando algo tiene que haber ahí que te dice que tienes que intervenir o que por lo menos lo tienes que mirar un poquito más en detalle ¿vale? y entonces el cambio va a ser mejoramiento oye todo relativo de pronto a alguien le gustaba Tom Cruise más así antes de que se pusieran los frenillos o a alguien le gustaba de él un poquito más llenita de lo que está ahora pero finalmente esa relatividad se acaba o la subjetividad se acaba cuando tienes unas buenas escalas de medición cuando comienzas a hacer un trabajo de medición juicioso responsable que te permita equivocarte y que te permita darte cuenta de que metiste la pata que de pronto como decía Carlos llevas dos, tres, cuatro meses en la iniciativa y no funcionó y saben que les va a pasar y les va a pasar un montón de veces y se van a estrellar porque uno se estrella y la madurez del tema y lo difícil pero la madurez del asunto es decir ok me equivoqué vamos a echar para atrás vamos a mirar cómo lo cambiamos y vamos a volver a intentar el asunto es jamás jamás perder el impulso dame la siguiente así que pilas con el tema de la subjetividad y nuevamente les recuerdo los indicadores antes y después en infraestructura buenísimo los cambios en infraestructura son espectaculares usualmente te sirven para tener plantas más bonitas mejores equipos etcétera el quiz del asunto es para qué haces el cambio en infraestructura una manito de pintura oye toca porque es mantenimiento normal y corriente pero de repente vas a construir una planta nueva vas a construir algo nuevo vas a comprar un equipo nuevo la pregunta es para qué lo vas a hacer qué esperas lograr con eso qué tan sostenible va a ser eso en el tiempo y para qué te va a servir a la vuelta de 5 o 10 años cambios cognitivos chiquitos no importa pero cuando haces inversiones grandes tienes que prestarle atención a para qué vas a hacer ese cambio qué es lo que estás buscando porque dependiendo de lo que estés buscando van a ser los resultados que vas a obtener dame la siguiente pero pero para que el cambio funcione hay que meterle emoción y esto si es no es que los seres humanos tenemos que ser objetivos y en el trabajo tenemos que ser objetivos carreta si tú no estás comprometido emocionalmente con el cambio el cambio no funciona convénzanse de eso tú necesitas tener la oportunidad de que puedes influir de alguna manera en el cambio a ti te pueden llegar a decir como guardia o como especialista con 25 subespecialidades que tienes que hacer x y z cosas y si tú no te conectas emocionalmente emocionalmente con lo que tienes que hacer no lo vas a hacer garantizado entonces las personas que van a ser los motores del cambio necesitan sentir que de alguna manera pueden influir en ese cambio pero no solamente eso sino que además tienen que sentir preparados para el cambio tú no les puedes decir como decía Carlos hace un rato vamos a acreditarnos en un año no se puede hay que prepararse hay que estudiar hay que capacitarlos etcétera pero por sobre todas las cosas tienen que llegar a sentirse preparados es un tema emocional si yo no me siento preparado no voy a hacer bien las cosas aunque tenga mucho conocimiento pero tengo que tener esa conexión emocional para poder hacerlo y finalmente yo tengo que verle valor al cambio yo tengo que entender este cuento para qué va a funcionar si no le veo valor al cambio no me voy a meter en el cuento del cambio porque no de pronto arranco y de pronto hago algunas cosas y tal pero si finalmente no le encuentro ese valor simplemente no lo voy a hacer dale entonces pilas con las emociones jóvenes las emociones en los procesos de cambio son absolutamente críticas ciencia y conocimiento hay todo lo que ustedes quieran metodologías 50 mil pero en el momento de que se comienzan a aplicar se meten estos jóvenes aquí y se puede tener un éxito absoluto o un fracaso total porque dame la siguiente yo necesito entender que el tema es primero que nada de relaciones finalmente este cuento es de personas son las personas las que van a liderar el cambio entonces cómo se está relacionando esa junta directiva o ese consejo directivo con las direcciones del hospital y esas direcciones cómo se relacionan con sus subdirecciones con los líderes de área etcétera etcétera en ese tema de las relaciones y estoy hablando de relaciones humanas y comunicación básicamente está no sé el 70% del éxito porque finalmente cuando tú te conectas con la gente cuando tú les logras vender tu idea y que ellos te la compren ahí es cuando efectivamente el cambio arranca si no ni siquiera lo intentes por eso hablamos el tema de las habilidades blandas se deberían llamar habilidades duras porque son de las más difíciles de trabajar una comunicación efectiva complicadísimo saber transmitir las cosas de la manera adecuada en el momento adecuado berracamente difícil pero una vez que se logra los resultados comienzan a venir y obviamente pues tiene que haber una serie de procesos y se tienen que buscar una serie de resultados esta tríada necesita un balance a él no le sacaste cartel necesita un balance bien complicado vamos a la siguiente finalmente a la gente le tiene que dar la gana uno tiene que llegar a que la gente haga las cosas porque le da la gana o sea me gustin decía que la libertad es la capacidad de hacer lo que tenemos que hacer pero porque nos da la gana yo tengo que trabajar en seguridad del paciente pero porque a mi me da la gana no porque alguien me lo está diciendo yo tengo que trabajar en resultados porque a mi me da la gana no porque alguien me lo está diciendo yo tengo que preocuparme por controlar los costos porque yo decido porque yo entiendo porque le encuentro el valor y porque de verdad me conecto con eso no seamos como el gato que simplemente hace lo que le da la gana cuando le da la gana dame la siguiente y a quien le toca liderar el cambio a todo el mundo cada uno dentro de la organización tiene que hacer cosas diferentes en momentos diferentes y de maneras diferentes pero esto no es que es que es la responsabilidad del gerente o que es que es la responsabilidad del presidente del consejo directivo aquí tiene que haber un balance tiene que haber un balance porque de otra manera no funciona dame la otra ¿qué hacemos con los que no quieren cambiar? hombre lamentablemente no se puede hacer esto dame otro click para que quede la eso eso no se puede hacer aunque a veces dan ganas pero hay que tener muy claro algo jóvenes en los procesos de cambio va a haber víctimas tú puedes tener las mejores intenciones pero nunca jamás el 100% de las personas en la organización se van a conectar no va a pasar va a haber unos que te digan que sí de entrada buenísimo va a haber otros que van a estar así medio dudosos de pronto los puedes convencer y va a haber unos que de entrada te digan que no y se te van a oponer algunos de esos de pronto los puedes convencer pero va a haber unos que definitivamente no hay como y si no hay como de pronto esa persona puede ser muy buena pero está en la institución equivocada y le va a tocar hacerse a un lado va a pasar dame la otra entonces ¿cuál es la velocidad de vida del cambio? la que le sirva a tu organización no es que tienes que hacer las cosas en dos años seis meses tú lo decides como organización eso sí presta la atención a lo que está pasando en el entorno porque si te demoras mucho te van a comer los de la competencia dame la otra entonces cada institución hay cosas espectaculares que funcionan en el palotón y yo lo sé porque tengo una hija que ya va a tener cuatro años trabajando en el palotón el año que viene como médico de urgencia está absolutamente feliz y me cuenta algunas cosas tranquilo claro no me cuenta ninguna influencia pero me cuenta de algunas de las cosas que pasan y es chéverísimo trabajar en el palotón pero yo no puedo pretender que lo que sucede en el palotón sucede exactamente igual en el hospital universidad del norte no va a pasar algunas cosas podrán suceder pero en general no se copia igual hay contexto ambiente recursos etcétera que son diferentes y yo tengo que entenderlos para saber cuál es mi velocidad y mi forma de cambio dame la otra el tigre el león y la pantera son animales inofensivos en cambio las gallinas los gansos y los patos son animales altamente peligrosos le decía una lombriz a sus hijos todo depende de tu contexto dame la otra y que hacemos en el caso de un evento centinela para y revisa los eventos centinela no son aceptables sucedieron lástima pero tienes que pararle bola la existencia de un solo caso tipo de evento centinela ya es indicativa de un problema y debe conducir a un análisis de causas para rediseñar el proceso afectado y evitar que vuelva a producirse si a ti te sucede un evento centinela párale bolas porque te va a pasar algo está pasando y algo tienes que intervenir dame la otra vamos a hablar con algunos ejemplos ya para terminar dale le pedí a mi jefe de seguridad al paciente que me mandara algunos datos de cómo hemos trabajado en la seguridad en los últimos dos o tres años en el hospital me mandó un archivo de word en el que al final me puso una notica que ya les voy a mostrar cuál es y me contó que parte de las cosas que nos han funcionado hecha para atrás es el compromiso desde el consejo directivo esto arranca arriba consejo directivo junta directiva asamblea de dueños como sea esto arranca arriba esto no arranca en la mitad ni abajo arranca desde arriba porque tiene que ser una directriz institucional sensibilizar a todo el mundo en todas las áreas identificar y socializar los riesgos por proceso por cada uno de los procesos dale articular con los líderes de los procesos y por ejemplo nosotros en farmacia entonces hacemos todo lo que tiene que ver con detección de reacción adversa a medicamentos errores de prescripción le hacemos indicadores los numeramos y le hacemos un seguimiento mensual en imagenología por ejemplo revisamos todo lo que tiene que ver con errores en órdenes médicas o con inadecuadas preparaciones de los pacientes o con errores en el examen que se está enviando y entonces se establece la conversación entre imágenes y el área donde mandan el examen en cirugía inadecuada preparación de pacientes para procedimientos y en programa de sedimiento al egreso que está pasando con los reingresos dale dame la próxima ah perdón echa un poquitico para atrás una de las cosas que fomentamos y es una de las cosas en las que más hemos trabajado es decirle a la gente sabe que reporte no importa que reporte mal pero reporte reporte porque la cultura del reporte así sea un incidente que hubiera podido transformarse en eventos no importa la cultura del reporte ya te comienza a cambiar el chip de la gente entonces no importa que reporten aunque reporten mal porque después se van acostumbrando a reportar bien pero tienen que arrancar por el reporte y entonces tenemos una plataforma a la que puede entrar cualquier persona que tenga que ver con el hospital inclusive los estudiantes hacer ese reporte de manera anónima o conocida y entonces eso nos ha cambiado muchísimo dame la otra y tener una jefe chiquitica intensa que es la que les comentaba que dale la otra es esta que está aquí yo mido un 83 le dije ese día párate delante mío para que me tapes la barriga en la foto y cumplió muy bien con su trabajo y esta jefe chiquitica intensa es intensa con el tema de seguridad pero nos ha servido tremendamente porque esa intensidad miren si ustedes quieren que mejore algo encarguen una enfermera porque la capacidad de intensidad que tienen no es ninguna tontería dale la otra miren por ejemplo lo que ha pasado con el tema que les decía de los reportes en el 2018 promedio anual de 64 reportes en el 2022 217 llevamos a la fecha ya ya voy ya voy dos minutos fíjense como ha aumentado el tema del número de reportes y como les decía no es tanto que reporten bien o mal sino que se acostumbren a reportar dame la otra este estamos viendo ah bueno este es el número de reportes y esta es la forma en la que tenemos la plataforma para que la gente entre y en un solo clic comience a hacer todo lo que tiene que ver con el reporte dale un ejemplo por ejemplo de las tasas de flevitis en hospitalización que las venimos midiendo ya desde el año 2021 han habido aumentos han habido disminuciones en general viene mejorando pero gracias a que comenzamos a medir fue que pudimos comenzar a hacer intervenciones para cambiar y para mejorar dame la otra este es el porcentaje de adherencia de las remisiones a promoción y prevención por parte de los procesos asistenciales hoy en día el más del 85% de los pacientes que salen de hospitalización están siendo referidos después a PIP para que sigan en el cuidado continuo proporción de adherencia al lavado de manos por ejemplo han habido algunos problemas en algunos servicios etcétera pero gracias a que comenzamos a medirlo entonces nos dimos cuenta de que es lo que tenemos que hacer para mejorar dale esta me encanta porque por ejemplo es la adherencia del registro a la escala de dolor en los procesos asistenciales cuando comenzamos en febrero de 2022 en cirugía nadie lo estaba midiendo ya llegamos al 58% en urgencia en noviembre de 2021 estaba en el 29 ahora está en el 50 en hospitalización pasó del 12 al 82 en UC adultos del 14 al 86 entonces los resultados iniciales son horribles y te va a pasar te vas a encontrar resultados iniciales horribles y uno va a decir Dios mío cómo estamos qué bueno que por lo menos lo encontraste qué bueno que por lo menos te diste cuenta de que hay algo que está mal para que entonces puedas hacer cosas para comenzar a intervenir dale y por supuesto no se nos puede olvidar la platica la rotación de cartera en el año 2017 estaba en 320 días ya la bajamos a 190 sigue estando muy alta pero está mucho mejor dame la otra y por ejemplo en el tema del centro de investigación en el hospital arrancamos con 5 personas hoy en día tenemos 32 en el 2019 estábamos facturando 135 millones ahora estamos facturando casi 5 mil solamente por centro de investigación dale termino con esto dale un clic un clic solo este video se lo mandó mi directora médica a su grupo cercano de sus directores y de pronto ya lo han visto en facebook o algo así esta tortuga estaba volteada y vinieron todas las demás tortugas ayudarlas a desvoltearse trabajo en equipo espectacular vamos a ayudar al que está caído una de las cosas más importantes de la cultura del cambio es que este cuento no es individual este cuento es institucional y cuando tú logras que se convierta en institucional y que la gente reaccione de esta manera otro gallo comienza a cantar dame la siguiente esta es una copia del chat que se dio a raíz de ese video redarquía le dice la directora médica a su equipo una nueva forma de trabajar que favorece la innovación colectiva es posible coordinar el esfuerzo humano sin sacrificar la creatividad y la pasión de las personas equipos autónomos en red alineados con la estrategia y responde uno de ellos todos hemos sido la tortuga al revés yo cuando amanezco full Alejandra con la ambulancia dañada Rocío con el quirófano con cotera Ginger con el giro cama Donaldo cuando le toca pedir a Rappi una medicina que no hay Laura con su tomógrafo Claudia con sus brotes y hemos salido adelante en los días difíciles por el apoyo de los demás esto es dicho por uno de los equipos por uno de los subdirectores del hospital lo que más nos caracteriza en este equipo es nuestro trabajo en equipo a veces somos tortugas marinas pesadas difíciles de voltear con los chillarrones que tenemos muchas veces las tortugas más pesadas han sido mi señora del ojo Rocío con el equipo de láser Ginger con el señor que no hizo popó Laura con el repuesto de 3 mil millones donando a la visita del INVIMA y Alejandra con la llave de la ambulancia esta es la reacción y este es el resultado final de que la acreditación en nuestro caso que ha sido la herramienta que hemos utilizado como modelo para cambiar y para mejorar si funciona todavía estamos lejitos de acreditarnos pero el proceso ha sido absolutamente maravilloso nos ha sacado unos dolores de cabeza espectaculares pero finalmente estamos viendo ese mejoramiento ¿vale? muchas gracias por su atención cualquier duda consulta el Google aquí tenemos las redes del hospital y muchas gracias 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 doctor David gracias doctor Castrezana bueno creo que dejamos ahí como la iniciativa de cómo mejorar muchas herramientas pero lo importante es tener la voluntad para mejorar ese es el propósito fundamental muchísimas gracias a ambos gracias muchas gracias listo ustedes son lo máximo muchas gracias doctor Diego Castrezana